¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de noticias en Canal 2. Estamos transitando ya la nochecita de este martes 31 de agosto, se nos va el mes de agosto y hemos tenido una jornada en la ciudad de Mar del Plata con clima un tanto cálido, húmedo y atención porque desde muy temprano que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarillo por lluvias y tormentas aisladas y de variada intensidad para la zona de Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Miramar, Mar del Sur, Necochea, Pinamar y Villa Gesell. Según el Servicio Meteorológico Nacional hasta la mañana del miércoles el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes pudiendo estar acompañadas de ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Se viene Santa Rosa. Por su parte desde el gobierno de Guillermo Montenegro han lanzado en el día de hoy una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la comunidad de Mar del Plata de cara a este alerta meteorológico. A través de Defensa Civil desde el municipio pidieron a las personas que se aseguren de sacar los residuos en los horarios estipulados y no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escuprimiento de agua una vez comenzada la lluvia. Recordamos que ante cualquier eventualidad los vecinos podrán comunicarse telefónicamente a las vías de atención de emergencia como el 103 de Defensa Civil, el 107 del SAME, el 911 de la Policía o al 100 de Bombero. Por su parte en otro orden de información les contamos que mañana miércoles 1 de septiembre en relación a las postas itinerantes de vacunación, un dato que es un servicio para la comunidad, les contamos que se encontrará mañana miércoles en Estación Camet, esto será de 10 a 13 horas en la Sociedad de Fomento de calle Juan Camet al 1125. Atención porque allí se podrán dar la primera dosis de la vacuna, las personas mayores de 18 años que todavía no se han inoculado, pero también estarán dando la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm. Un dato muy interesante para tener en cuenta, se está completando ya con la vacunación libre en las postas itinerantes, la segunda dosis, el esquema completo, pero con aquellos que se han dado la vacuna china, la de Sinopharm. Y en relación al reporte sanitario de las últimas 24 horas que siempre les comentamos al comienzo de esta edición de noticias, les contamos que en la Argentina murieron 205 personas y hubo 6.731 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera suman 111.812 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.185.620 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según los datos que han brindado desde el Ministerio de Salud de la Nación. Y ahora sí, luego de compartir estas imágenes del exterior de nuestra querida ciudad de Mar del Plata, comenzamos con todo el desarrollo informativo. Nos vamos a la sede del COM. Allí en el mediodía de hoy hubo una conferencia de prensa por parte del Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, quien estuvo junto al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Vamos a compartir en primer lugar el testimonio, una parte del discurso del Intendente Guillermo Montenegro, que presentó el sistema de georreferenciación de patrulleros, un avance, una medida importante en lo que tiene que ver con las políticas de seguridad. Un poco siguiendo lo que veníamos hablando del trabajo en conjunto que se viene realizando entre la ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, nosotros allá por el mes de febrero, mes de marzo, empezamos a generar un convenio que tenía que ver con el municipio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, sobre todo traspaso de información, y que esto sirviera de alguna manera cómo podía colaborar el municipio con el Ministerio para generar una mejor respuesta operativa de las fuerzas policiales en nuestra ciudad. Nosotros ahí lo que vimos fue una, y esto yo lo he dicho públicamente en varias oportunidades, una recepción realmente muy importante por parte de Sergio Berni, de contar con Mar del Plata, con herramientas tecnológicas que nos sirvan para dar una mejor respuesta. Esto lo que tiene que ver es con una georreferenciación muy clara de la ubicación de los patrulleros que están en nuestra ciudad. Esto es lo que nos permite, él lo tenía en su despacho, lo tenía ahí en su despacho, y me dice, bueno, sería bueno que ustedes también lo tengan para colaborar, esto no tiene que ver ni para controlar, ni mucho menos, sino poder explicarle incluso a los vecinos si hubo patrullaje, si no hubo patrullaje, qué tipo de patrullaje está habiendo, poder modificar algunas cuestiones que tengan que ver con ese patrullaje. Ahí nosotros pudimos llevar adelante una serie de modificaciones y esas modificaciones dieron resultados que son muy buenos y que tienen que ver con una baja del delito en el robo automotor, en el robo de motocicletas, un 45% en el caso de autos, un 35% en el caso de motos. Pero hablar de números, la verdad que no, siempre decimos lo mismo y esto lo compartimos con Sergio mucho, al que le tocó, le tocó y es el 100%, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando y pensando en cuáles son las mejores soluciones que le podemos dar en este caso puntual, en mi caso a los marplatenses, con la ayuda, la colaboración y la participación, digamos, principal que tiene la policía bonaerense. Nosotros hemos trabajado en conjunto en todas las actividades que realizamos, no solamente las específicas de seguridad, sino también con bomberos en la parte de emergencia, con explosivos en parte de emergencia y con capacitaciones en conjunto que se vienen haciendo desde el gobierno municipal con la policía bonaerense y con el Ministerio de Seguridad. Ahí estaba entonces la palabra del Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, y lo veíamos en las imágenes, junto al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ambos destacaron la tecnología que permite georreferenciar a los patrulleros este anuncio que realizaron en el día de hoy. Pero además, la noticia ha sido la gestión en conjunto, justamente Sergio Berni, de esta manera renovó sus lazos con Montenegro y dijo en conferencia de prensa, siempre hemos trabajado juntos con Guillermo. La verdad que estar aquí en el CON es como estar en mi casa, este CON yo lo vine a hacer, no solamente lo vine a hacer, sino hemos sido parte del financiamiento, parte de la construcción de este CON para poder llevar, hace años ya no, cuando estaba en la Secretaría de Nación, y ya desde aquella época trabajábamos junto con Guillermo, él era Ministro en la Ciudad, yo estaba en Nación, y ya desde aquella época, más allá de pertenecer a partidos políticos totalmente distintos y opuestos, siempre a la hora de trabajar nos encontraba en una mesa trabajando y viendo qué es lo que aportamos para que a nuestros ciudadanos le vaya mejor. Y en ese sentido seguimos con esa tradición, por eso estamos aquí en Mar del Plata, porque nosotros hemos desarrollado, y esto tiene que ver con una decisión del Gobernador, de empezar a generar tecnología que permita beneficiar en el rendimiento de la acción policial. Ministro, buenos días. Letiana Pereiro de Canal 2. Hace instantes nada más usted acaba de decir que un policía no se puede preparar en cuatro meses y en un año a veces tampoco se puede llegar a lograr lo que se requiere para esta Argentina, para esta ciudad, por ejemplo, y con tanta tecnología y cómo va cambiando el delito, ¿usted podría llegar a pensar que en algún momento la carrera de policía podría extenderse más tiempo y que fuera una carrera terciaria? Mire, excelente pregunta. Recién estábamos, estaba hablando con el Intendente, tengo la intención de que en el próximo mes nosotros venimos trabajando en un sistema de reestructuración de la policía. Y en ese sentido me parece que tiene que ser con el consenso de los 135 intendentes y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para poder sacar una ley que más allá de quien gobierne se lleve adelante con una visión de futuro. ¿Qué clase de policía queremos? ¿Cómo queremos que se eduque? ¿De qué manera queremos que hagan su carrera policial? Si queremos volver al sistema donde ya está más que comprobado y probado en todo el mundo, oficiales o oficiales, escuelas de mando, de comando, bueno, todo lo que necesitamos programar y proyectar para los próximos 20 años. Bueno, y ojalá que podamos hacerlo el mes que viene y lo podamos hacer aquí en Mar del Plata una discusión donde se comprometan todos los intendentes, se vote por ley y que se respete para los próximos 20, por lo menos 20 años. Cambiamos ahora de información, seguimos con el ámbito local. Les contamos que en el día de hoy el municipio clausuró un geriátrico de Mar del Plata por reiteradas infracciones. Se constató la falta de personal exigible, incumplimientos para su funcionamiento y además un estado deficiente del lugar. Es importante mencionar que los residentes fueron reubicados en otros establecimientos. Una denuncia con irregularidades en un geriátrico de la ciudad y hemos trabajado, la verdad, en forma articulada con la Secretaría de Salud, con Inspección General, con PAMI, porque, digamos, las condiciones en las que estaban las personas mayores no eran las convenientes para seguir estando en ese lugar, con lo cual hemos empezado, digamos, y ya lo terminamos en el día de ayer, el traslado de todos los residentes, resguardando, digamos, la autonomía que puedan llevar a tener y la decisión que ellos tomaron de ir con sus familias o ir a otras instituciones derivadas. ¿Cómo llega la denuncia? ¿Hubo alguien familiar, los vecinos? ¿Cómo llegan ustedes a este lugar? Sí, de distintas formas, llegó a través de vecinos, llegó a través de familiares, hubo resistencia por parte de la dueña del establecimiento, pero nosotros siempre respetando la voluntad de las personas mayores y las condiciones de salud y de habitacional que tenían, no podíamos dejar de hacer la clausura del lugar. ¿Cuántos abuelos fueron trasladados o cuántos abuelos pertenecían a ese hogar? 13 personas, había 15, 2 murieron, digamos, quedaban 13 y todos fueron trasladados a distintos dispositivos o a sus familias en el caso de que tuvieran. ¿Qué irregularidades encontraron? No, básicamente, digamos, cuestiones edilicias, cuestiones en el trato, digamos, nosotros somos como muy cuidadosos en la cuestión del trato con las personas mayores y el buen trato, respetar sus derechos y consideramos que no estaban en condiciones de permanecer ni un minuto más en ese establecimiento. Cambiamos de información, como había sido anunciado días anteriores, a partir de mañana, primero de septiembre, queda habilitada la vuelta a la presencialidad plena en todas las escuelas del ámbito bonaerense. Sin embargo, la realidad es que cada institución se irá adaptando gradualmente y según sus posibilidades. Vamos a compartir un segmento de una nota realizada a Carolina D'Alessio. Ella es inspectora jefa de Acción Privada de Educación y esta mañana dialogó con María Delia Sebastiani a través de Luceis Radio Atlántica. Bueno, la realidad es que es uno de los pasos que vamos a empezar a dar mañana de los que estaba previsto de un retorno cuidado a la presencialidad. Mañana, digamos, primero de septiembre, no es que mañana justamente vayan a ocurrir todas las cosas que se tienen que ir dando, porque esto es un proceso en el que ya cada institución viene trabajando. Desde que volvimos, con burbujas y con el distanciamiento de un metro y medio a las escuelas, y lo que comienza mañana es una nueva etapa... Que se juntan las burbujas. ...en la que se flexibiliza una vez más, porque ya lo hicimos hace unas semanas, la cantidad de estudiantes. Ahora los estudiantes de la burbuja pueden llegar a ser, tal vez, los del curso entero, siempre y cuando las medidas del aula generen las condiciones para poder recibir a estos estudiantes. Y siempre y cuando, además, se dé un distanciamiento mínimo que, por supuesto, se tiene que dar, que ahora ya no va a ser de un metro y medio, sino que la referencia van a ser 90 centímetros. Bien. Entonces, en este proceso de flexibilización de estas medidas... Perdón, Carolina, 90 centímetros entre los chicos, pero dos metros del docente, ¿no? Siempre, siempre, porque los docentes lo que ocurre es que muchas veces trabajan con diferentes burbujas. Entonces, no solo hay que preservar el distanciamiento por el docente, sino también por las burbujas. Claro. Entonces, los dos metros tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo será para los chicos del ámbito privado el día de mañana? ¿Están preparados ya para empezar? Nosotros, lo que va a ocurrir en el ámbito privado es que quienes ya tengan las condiciones de trabajo para recibir a los chicos con presencialidad completa van a extender sus tiempos de escuela y van a extender las cantidades de chicos por burbujas. Pero muchas escuelas lo van a ir haciendo durante la semana esta y la que viene, ¿sí? La referencia del primero de septiembre es para decir, bueno, a partir de este día comenzamos todos a trabajar en estas flexibilizaciones. Las familias tendrán que esperar que cada equipo directivo le informe cómo va a ser este proceso, que generen las autorizaciones correspondientes y además las previsiones de higiene. Y seguimos con más información, nos vamos con las imágenes al actual vacunatorio que ha estado funcionando en el último tiempo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como pueden ver en títulos, la noticia tiene que ver con que a partir de la semana próxima este vacunatorio va a cambiar de lugar. ¿A qué se debe esta decisión? Justamente a la vuelta de las clases presenciales en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sabemos del gran trabajo que han estado realizando desde todo el personal de Zona Sanitaria Octava, con muchísimos ciudadanos que se han acercado a darse las dosis correspondientes en este lugar. Les contamos que la nueva posta de vacunación, a partir del lunes próximo, comenzará a funcionar en Mateotti al 61, esto es Mateotti casi Juan B. Justo, es un anexo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por donde antes funcionaba el anexo del Colegio Ilia. Repetimos, comenzará a funcionar a partir del lunes 6 de septiembre, estará abierta de lunes a viernes de 8.30 a 19 horas y sábados y domingos de 8.30 a 13 horas. La posta de vacunación de la Facultad de Arquitectura estará abierta hasta el viernes 3 de septiembre inclusive. Esto es importante para que tengan en cuenta, quienes tengan turnos de vacunación para el sábado 4 y domingo 5 de septiembre, pueden acercarse a recibirse las dosis los días anteriores al fin de semana, en la posta de vacunación de la Facultad de Arquitectura, que reiteramos, se encontrará en ese lugar, hasta el mismo viernes 3 inclusive, o si no, a partir del lunes 6 de septiembre, en la nueva posta de Mateotti al 61. No se pierde el turno aquel que tenía designada la fecha del fin de semana, puede ir antes a la Facultad de Arquitectura, o a partir del lunes 6, en la nueva posta en Mateotti al 61. Queremos aparte resaltar, como les decíamos, la buena predisposición por parte de todos los coordinadores, de los enfermeros que han estado haciendo un gran trabajo en ese lugar, y de paso les contamos también, como les decíamos al comienzo de esta edición de noticias, que mañana, miércoles 1 de septiembre, la posta itinerante de vacunación estará en Estación Camet. Cambiamos ahora de información, pero seguimos hablando de lo que está pasando, no solo en Mar del Plata, sino en todo el país, con respecto a la vacunación. Vamos a compartir la palabra en el día de hoy de la Ministra de Salud de la Nación, de Carla Bisotti, quien sostuvo que el objetivo del gobierno es poder continuar durante el mes de septiembre, que comienza mañana, con las segundas dosis de las vacunas. En octubre, la política se va a centrar principalmente en los adolescentes, y a partir del mes de noviembre están analizando la posibilidad de empezar a implementar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La palabra de Carla Bisotti. Tenemos ya 60% de toda la población que inició el esquema, y 30% de toda la población que tiene dos dosis. Cuando eso uno lo mira en mayores de 18, que son quienes se están vacunando predominantemente o prioritariamente, eso aumenta al 84% y al 45%. Así que la campaña de vacunación de Argentina está marchando muy, muy bien, está acelerándose. Lo que quedamos en la reunión con los ministros y las ministras fue que en septiembre redoblemos el esfuerzo para completar segundas dosis, que utilicemos todas las vacunas que están llegando, las vacunas que se están produciendo en Argentina, y la estrategia de intercambiabilidad, de combinación de vacunas para agilizar ese proceso y llegar al porcentaje más alto que podamos de población vacunada con dos dosis, y seguir viendo esa situación epidemiológica que es muy alentadora en relación a que estamos en la semana 14 consecutiva de descenso del número de casos, la semana número 12 consecutiva de descenso de internaciones en terapia intensiva y de descenso también de las muertes. Siempre se supo que en algún punto iba a haber que dar un refuerzo, pero la estrategia argentina de dar la primera dosis, priorizar la primera dosis, cubrir un número muy importante de personas con una dosis lo antes posible, diferir la segunda dosis y ahora acelerar la vacunación con la segunda dosis, nos prolonga el tiempo de protección, nos da más tiempo para trabajar en ese sentido y hace que no sea necesario en este momento pensar en una segunda dosis y pensamos, perdón, en una tercera dosis, septiembre de las segundas dosis, octubre la vacunación de adolescentes y a partir de noviembre evaluar si ya estamos en condiciones de pensar en un refuerzo para poblaciones muy específicas como personal de salud que tienen una exposición muy importante y se vacunaron al principio de año y también las personas inmunocomprometidas con las defensas muy bajas que tienen menos respuesta y un refuerzo los beneficiaría. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y seguimos hablando de temas que tienen que ver con la salud porque según la Sociedad Argentina de Pediatría hay una caída en la cobertura de las vacunas del calendario en niños, en este sentido es que los profesionales, los pediatras especialmente, están instando a recuperar todos los esquemas de vacunación. Fuimos a consultar sobre este tema al médico pediatra Norberto Recalde que esto decía en diálogo con Canal 2. Desde Sociedad Argentina de Pediatría hemos visto en virtud de cifras oficiales una caída importante en las tasas de vacunación para vacunas del calendario nacional de vacunación gratuito. Esto es peligroso porque puede reportar la emergencia de enfermedades que están prontas a erradicar o controlables por vacuna, como por ejemplo ocurre con la vacuna triple viral, que es sarampión-papera-rubiola. Y vos sabés que el sarampión es una enfermedad que se controla con vacunas y es una enfermedad candidata a erradicarse si logramos tasas de vacunación mayores al 90%. La caída de este porcentaje de vacunación puede poner en peligro la reaparición de brotes de una enfermedad que es controlable con vacunas. Y el hecho de que los chicos estuvieron encerrados durante la mayor parte del tiempo del año 2020, ¿ayudó a que esto no sucediera? ¿Ayudó a que no se vacunaran? Ah, claro, bueno, por supuesto, es decir, la pandemia y el aislamiento prolongado de 2020 y bueno, también la poca accesibilidad que había de la población para circular y para llegar a los centros de vacunación hizo estas caídas. Ahora, en 2021 el gran desafío, estamos ya casi en septiembre de 2021, es recuperar los esquemas. Y lo importante, el mensaje importante que hay que dar es que no hay que recomenzar de cero, es decir, si vos tenías dos dosis de una vacuna que necesita tres, no tenés que empezar de nuevo de cero, tenés que solamente recomponer la dosis faltante. Los esquemas del calendario de vacunación nacional gratuito y obligatorio no deben recomenzarse de cero, sino completar desde donde se dejaron, que es una cosa que es muy importante, es decir, se perdió el esquema, ¿no? No se perdió, se puede recuperar. Y esa recuperación de esquemas, ahí es importante que las familias consulten al pediatra de cabecera para que revisen las libretas de vacunación, que tengan las libretas de vacunación al día. Y recordarles que tenemos uno de los mejores calendarios de vacunación de la región. El calendario argentino es muy completo y lo que hay que hacer es generar accesibilidad a las vacunas y que la gente lleve a los niños a vacunar para recomponer esquemas y evitar la aparición de enfermedades controlables. Seguimos con más información en la tradicional conferencia de prensa que realizan todos los martes desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy anunciaron que con un aforo del 70% vuelven los congresos y convenciones. Así lo confirmó el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco. En primer lugar, queríamos anunciar para las ligas regionales y municipales deportivas, es decir, partidos de fútbol, partidos de bola y partidos de básquet, repito, de ligas amateur, regionales y municipales, permitir el ingreso de público hasta 100 personas, espectadores hasta 100 personas, es decir, que van a poder vender entradas hasta 100, este público además se suma a las personas que frecuentemente acompañan a los equipos que pueden ser dirigentes, etcétera, pero esto es algo que estaba siendo solicitado por muchas ligas regionales y que los va a ayudar a poder sostener los costos organizativos, los costos de organización de cada uno de esos eventos, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy, la Agencia para la Prevención de la Violencia Deportiva va a estar sacando una circular habilitando esta posibilidad como prueba piloto, digamos, eventualmente si los casos siguen descendiendo, como mostraba Leticia Seriani recién, eventualmente vamos a expandir un poco esta capacidad, pero por ahora es hasta 100 entradas que pueden vender los distintos clubes que participan de estas ligas. El segundo anuncio tiene que ver también con otra actividad particular y que había sido una de las actividades además más golpeadas por la pandemia, por el propio devenir y por la propia naturaleza de la actividad que implica de alguna forma presencia, si bien no masiva, presencia importante de personas eventualmente en ambientes cerrados. Ahora de nuevo con los avances de la vacunación, con el descenso muy fuerte de los casos, hoy estamos al 12% de los casos respecto del pico de la segunda hora. Bueno, como decía Leticia, estamos ya casi en niveles de pre primera ola de la pandemia, así que esto nos permite habilitar algunas actividades que hasta el momento las veíamos como muy riesgosas, puntualmente lo que se conoce de turismo de reuniones, pero que básicamente es habilitar la posibilidad de hacer exposiciones, eventos comerciales, ferias comerciales, congresos, convenciones, etcétera, que en general se desarrollan en hoteles o en salones muy amplios. Obviamente con los protocolos que corresponden, hemos hecho un protocolo específico que lo vamos a estar publicando y obviamente aprobando para que sean implementados en ese tipo de reuniones que obviamente tiene las cuestiones básicas y específicas de la actividad. Y seguimos con la información que nos llega a través de internet. Recorremos el sitio web del diario La Prensa para contarles que Moroni señaló que el gobierno tiene en carpeta un nuevo aumento del salario mínimo. El ministro de Trabajo aseguró hoy que el gobierno tiene en carpeta un nuevo aumento del salario mínimo que se definirá en la última semana de septiembre. A partir de mañana el haber mínimo llegará a los 29.160 pesos para todos los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, tal como se dispuso en la última reunión del Consejo del Salario. Para Moroni el objetivo es que los salarios le van a ganar a la inflación. Eso ni siquiera está en discusión, va a suceder. En el peor año de la economía por la pandemia, el 2020, los salarios perdieron menos de un punto, indicó el titular de la cartera laboral en declaraciones realizadas en el día de hoy. Y además, el título que nos llega a través del sitio web del diario La Capital, en una negociación rápida, los estatales acordaron la paritaria hasta diciembre. Aceptaron un incremento del 45% acumulado a noviembre y la reapertura en el último mes del año. Repetimos, los estatales acordaron la paritaria hasta el mes de diciembre. Seguimos con más información, como lo hacemos todas las noches en Canal 2 Noticias. Pasamos a la información del plano internacional. Y si hablamos de noticias internacionales, tenemos que ocuparnos de lo que está ocurriendo en Afganistán. Tras 20 años de permanencia, Estados Unidos completó su salida de este país. Vamos a compartir el análisis realizado por Raquel Pozzi, especialista en política internacional. Bueno, es cada vez más complejo porque han entrado otros actores. Se suponía la llegada de grupos terroristas, ramas del Estado Islámico, sobre todo del Estado Islámico del Daesh, que había estado gestionando el califato en Irak y Levante. Bueno, ahora una sucursal que es conocida como el ISIS-K del Corazán ha incursionado a través de la violencia terrorista en Afganistán para darle más confusión a un panorama realmente conmovedor en todos los aspectos porque en el medio están realmente la sociedad afgana que en este momento está en una situación de grave crisis humanitaria. Así que es complejo por los actores, es complejo por la situación de la sociedad, es complejo porque una comunidad internacional que ha quedado totalmente atónita sin tener ningún recurso como para poder entender o por lo menos asistir a esta situación. ¿Cuáles han tomado el aeropuerto también, no? Sí, estaba primero, bueno, controlada por las fuerzas militares extranjeras, las fuerzas militares extranjeras, sobre todo la OTAN, totalmente desperdigonada, sin ninguna directiva, bueno, las fuerzas españolas por un lado tratando de salir del aeropuerto, fuerzas francesas lo mismo, Estados Unidos que no ha podido gestionar ningún control en esa salida supuesta de paz y orden que ha establecido y estaban controlando ya de todos los alrededores del aeropuerto, supongo que las últimas informaciones es que ya está el Talibán controlando. Esto determina no solamente una situación presente de mucha conflictividad de Afganistán, sino a futuro, por la cantidad de compromisos internacionales, económicamente hablando, una población y un país que está en el centro, el corazón de Asia del Este, y el que está con países limítrofe de lo que es el país de la ex Unión Soviética. Entonces, muchos de esos proyectos económicos a los cuales Afganistán necesita, bueno, lo necesita porque necesita potenciar su situación económica con el Talibán, gestionando un Emirato y gestionando la inseguridad y la inestabilidad regional va a ser muy difícil. ¿Cómo es la mirada de China? ¿Cómo es la mirada de Rusia? Bueno, son dos actores que están observando profundamente. China, por sobre todos los intereses de esa misma población, están sus intereses, que es la ruta de la seda, y por lo tanto hay compromisos, por ejemplo, con países limítrofe de Afganistán, con Turkmenistán, donde está una empresa importante que es la empresa petrolera china, y en Afganistán hay un gran compromiso por las tierras raras. Si bien China tiene la concentración de casi el 90% de tierras raras y con ellos metales raros, a eso hablamos entre ellos, no está dentro de la categoría, pero entre ellos el litio. Entonces Afganistán tiene un gran reservorio, entonces China está observando eso, tiene un gran reservorio en eso, en metales raros, en gas, en petróleo en menor medida, pero está en el corazón. El problema es la posición geoestratégica. Y Rusia, por su lado, observa, lógicamente, estas relaciones comerciales bilaterales con Turkmenistán, con Tayikistán, con Uzbekistán, que son países de la ex Unión Soviética y que necesitan tener seguridad, es decir, que todos los compromisos, no solamente de Afganistán, sino regionales, dependen de la seguridad. Rusia mira a China, China observa cómo va a tratar de apaciguar esta región, le interesa más eso, que quizás los intereses propios de una sociedad gana que en este momento, bueno, es totalmente diferente a lo que plantea cualquier país. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias en Canal 2 y nos encanta recorrer los barrios de la ciudad de Mar del Plata. En esta ocasión nos vamos a la zona norte, al barrio La Florida. Allí, en la mañana de hoy, los vecinos se autoconvocaron pidiendo que se coloque un reductor de seguridad. Aseguran que hay mucha preocupación por el paso de autos a gran velocidad en lo que es la bajada a la Autovía 2. Estamos pidiendo que haya, ¿cómo se llaman estos? Los reductores de velocidad. Porque después que se hizo, acá había reductores hace muchos años, se hizo el desagüe y nunca más aparecieron. ¿Qué pasa? Como los controles están a dos cuadras de acá, los controles policiales de la caminera, ¿qué hace la gente que no quiere pasar por el control? Toma Newberry, pero lo toma a velocidades mayores de los 40 kilómetros, más de 40 kilómetros también. Entonces, realmente es un peligro. Y nosotros lo que pedimos es reductores, cambio del control policial al puente, con cambiar el control policial al puente, creo que solucionamos. No es un tema tan complejo. ¿Y los reductores? No sé quién dice, no, reductores, bueno, una cámara, algo. Bajan camiones de la ruta y vienen, desvían por acá, por Newberry, camiones cargados, con dos acoplados. Y es habitual. Los autos que bajan de la ruta los reconocemos porque vienen todos con las luces encendidas y vienen a la misma velocidad que vienen por la ruta. Acá no hay veredas. La mayoría de las personas, hay chicos que andan caminando, hay criaturas que juegan en la calle. Es un peligro realmente, pero no tenemos nadie que nos escuche. Siempre, o sea, está el tema de que no está reglamentado el lomo de burro, pero ustedes verán que acá, como dicen los vecinos, entran a una velocidad de ruta que es imposible. Tenemos gente con discapacidad, donde tienen acompañamiento de terapeuta y no pueden caminar por la calle porque les tiran los autos encima. Entonces no puede ser. No puede ser. Vivimos en un barrio residencial y no se respeta en absoluto. El hecho de que no haya un control de camineros porque no quieren pasar justamente porque no deben de tener los papeles al día, nos perjudican a nosotros. Y como dice la señora que habló anteriormente, de que los camiones de gran puerte, el asfalto de acá del barrio no está hecho para soportar semejante peso. Entonces lo que terminan haciendo son dos cosas. El riesgo de que atropellen a una persona y también que nos rompan el asfalto, que nadie lo va a hacerse cargo. Y nos quedamos con la información en la zona norte del municipio, pero nos acercamos al lado de la costa porque allí personal municipal realizó un rastrillaje justamente en la zona donde una jauría atacó a una mujer ciclista días atrás. En virtud de los últimos ataques denunciados por algunas personas, por perros que circulaban en la zona de la ciudad, se llevó a cabo un operativo de rastrillaje a cargo de personal del Departamento de Sanidad y Control Animal, de la Secretaría de Seguridad y efectivos de Comisaría 15. En la oportunidad se recorrió la zona costera, el sector de la planta de Oce y las playas aledañas, además del recorrido de la ciclovía. Según precisó Pablo Ali, titular del Departamento de Sanidad y Control Animal, este fin de semana se tomó contacto con los vecinos, se recabó información y se aprovechó la oportunidad para trabajar en la prevención de este tipo de incidentes y agregó que se les puso al tanto de qué hacer en caso de divisar a la jauría. También se dejaron contactos para notificar rápidamente a los especialistas de sonoresis municipal y actuar en consecuencia. Ali también recordó que el procedimiento en estos casos es inmediatamente dirigirse al Centro de Salud Nº 1, Centro Antirrábico Humano, y posteriormente se intenta ubicar al animal a través de su dueño y allí debe hacerse un control que dura 10 días, donde se ve el comportamiento de la mascota. Asimismo, recordó la importancia de la tenencia responsable y por eso están desarrollando una campaña muy fuerte en redes sociales, no solo promoviendo la adopción de perros readiestrados, sino que también que a quienes tengan mascotas, las tengan con los cuidados necesarios para su bienestar y el de todos los vecinos. Comenzamos con el último bloque de noticias en Canal 2. Como les habíamos anticipado al comienzo de esta edición de noticias, se mantiene la alerta amarillo por lluvias intensas en Mar del Plata y también en toda la zona. ¿Cómo va a continuar en detalle el pronóstico del tiempo, las condiciones climáticas? Compartimos el testimonio del meteorólogo Alejandro Benavides. Bueno, tenemos un fin de agosto, terminando con algunas tormentas durante la tarde del día de hoy. Bueno, un sistema frontal está pasando con una zona de baja presión que nos va a dar algunas precipitaciones, incluso algunas tormentas, debido a que la temperatura va al día de hoy, la máxima se espera que llegue a los 20 grados aproximadamente. Esto, con elevado contenido de humedad, da la posibilidad de formación de algunas tormentas dispersas que pasarían durante toda la noche del martes, la madrugada, el día miércoles. El día miércoles se espera ya rotando los vientos al sector sur, es decir, si bien hoy del sector norte, por eso la elevada temperatura, ya con la rotación al sector sureste, disminuye la máxima, la máxima se espera que esté en el orden de los 16, 17 grados, con precipitaciones, hilo cubierto, mejoramientos temporarios, prácticamente todo el día miércoles, además de la formación de nieblas y neblinas durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche. El día jueves ya empieza un mejoramiento, pero todavía sigue el aire fresco, con temperaturas máximas del orden de los 15 grados, 14, 15 grados, y los vientos del sector sur. Nubosidad variable, sin precipitaciones, pero también húmedo con nieblas y neblinas. El día viernes se ilumina una mejoría, sobre todo durante la tarde, los vientos siguen del sector sur, la nubosidad variable, y también las nieblas y neblinas. Continúa la máxima del orden de los 14 grados aproximadamente, las mínimas del orden de los 5 o 6 grados, debido a que la humedad es bastante importante, todo superando el 90% estos días. Y ya para el día sábado, si bien hay un mejoramiento, la nubosidad variable, algo de sol durante las primeras horas de la tarde, pero las temperaturas todavía no llegan, apenas los 14 grados, la mínima de 4 o 5 grados. Y para el día domingo ya un poquito mejores condiciones, pero la máxima también, alrededor de los 15 grados, porque sigue prevaleciendo el viento del sector sureste, ya disminuye la probabilidad de formación de nieblas y neblinas, y esperamos una tarde con algo de sol. Entonces las condiciones en sí son, o el día martes de hoy y miércoles, el pasaje del sistema frontal, que podríamos asociarlo con la tormenta de Santa Rosa, debido incluso a que hay tormentas, y lo que puede variar un poco, la cantidad de agua que se espera, porque algunos modelos salvan de alrededor de 30 milímetros, y otros llegan hasta los 90, 100 milímetros. La idea es que sí, que sea un promedio más o menos entre esos, pero se esperan que sobre todo, el miércoles a la tarde noche, hasta las primeras horas, perdón, el martes tarde noche, hasta las primeras horas del miércoles, la mayor cantidad de agua, es decir que podría alcanzar los 50, 60 minutos tranquilamente, y después disminuyendo para todo el día miércoles, alrededor de los 20, 30 milímetros. Es decir que ya, por lo pronto, toda la semana, con mayormente nublado el cielo, nieblas y neblinas, y un mejoramiento hacia el fin de semana, que se hace más notorio al día domingo. Ya la otra semana, las condiciones son un poco más estables, pero las temperaturas están entre los 13 y los 15, la máxima, y las mínimas entre los 4 grados, o 5 grados. Es decir, más estable, porque no se esperan precipitaciones, ni tormenta, y con nubosidad variable, con parcialmente nublado. Muchas gracias, Alejandro Benavides, por toda la información del clima, estar atentos, parece que septiembre, entonces, comenzará con precipitaciones, en la ciudad de Mar del Plata, y también en la zona. Nosotros llegamos así, al final de una nueva edición de noticias, muchas gracias, una vez más, por habernos acompañado, y les deseamos, a todos ustedes, que tengan la mejor de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!